Eh, chicos... Bandai Narco Entertainment Presence y Universal Interactive Studios Productions ¡Va! ¡Ahora la puerta! ¿Cuántas vidas tengo? ¿Cuántas vidas tengo? ¡Vidas, vidas, vidas! ¡Cala, vidas! ¡Vidas, cala! ¿Cuántas vidas tengo? ¿Cuántas vidas? ¡Vidas, vidas! ¿Cuántas vidas tengo? ¿Cuántas vidas tengo? ¡Tengo una vida! ¡Tengo una vida! ¡Tengo una fucking vida! Bueno, chicos, tengo una vida, así que necesito ¡Héroes! ¿Cómo se juega este juego? Eh... Un Prime o un nivel 1 es 0,5 vidas. Un nivel 2 es una vida. Un nivel 3 son dos vidas. 500 piedritas es una vida. Eh... Múltiplo de 500, múltiplo de vidas. Eh... Eh... Suscripciones regaladas, eh... También son vidas. Por cada voz que me cargue, una vida. Si es difícil, dos vidas. Eh... 5.000 piedritas te cargas una parte del equipo. 7.500 te cargas un arma. 10.000 piedritas te cargas un amuleto o también puedes decidir matar a Drake. Una de dos. Eh... 999 piedritas. Juego 10 minutos desnudo. Y creo que eso es todo. ¡Vamos, chicos! ¡Oh, sí que sí! ¡Kalazuma necesita héroes! ¡Nakuraba! ¡Gracias por ese Prime! ¡Todos los que se estaban conteniendo! ¡Este es el momento, chicos! ¡No se contengan más! ¡Hipnos! ¡Qué gracia por ese nivel 1! ¡I need heroes! ¡Karú! ¡Karú! Entonces, Radan, cero vidas. ¡Kalatjaja! 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 ¡Gracias, Karú! ¡Orlife! ¡Kekespringuel! ¡Kekespringuel! ¡Dos viditas! ¡Lancen sus bananas a Kekespringuel! ¡Palcala! ¡Gracias, Kekespringuel! ¡Kekespringuel! ¡Kespringuel! 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 ¿Han escuchado hablar de... ¿El is raining lives? Es cuando a alguien se le pira la pinza y empiezan a llover como Rey Javier ¡Vamos, Rey Javier! ¡Cinco hijazos! ¡Un poquito de Oni-chan! ¡Oni-chan! You never see Oni-chan ¡Un poquito de Oni-chan! Mírenme, eh Estoy cambiado, eh Estoy cambiado Ahora os explicaré ¿Ya? ¿Ya han pasado cinco Yen Oni-chan? ¡Qué rápidos! ¡Gracias, Ryubal! Sí, lo leí igual lo del caballo y eso Vale, chicos Entre bambalinas he estado haciendo algunas cositas Poquito, eh Poquito Simplemente me subí un nivel más de la katana que ahora está en más seis y vi que... porque tenía un lío de equipo Vi el mejor equipo que me podía poner sin pasarme de peso y es como me veis ahora Vamos, que me puse el casco del pelirrojo que al final no es Space Drum O sea, no lo llamemos Space Drum y poquito más La verdad es que no me cambié nada más Y ya está Estoy listo para la batalla Cosas de hoy Cositas de hoy Cositas que se vienen hoy Amaterasu No es posible que cobres por desnudar a Kalatzumba Que sepas Kala que me voy a desuscribir y que voy a dejar de seguirte por todos lados Y te voy a crear hilos Y me voy a hacer multicuentas para joder y... Y... ¡Ah! XT Es una referencia a cuando vendía el culo de Tubi por 50 euros Ya de una vez Trampas Malinas hubiera sido a buscar los ítems para comprar piedritas Que no se puede que tengo que matar a un tipo de las pelotas La buena referencia al Nier Vale, chicos ¡Oh, Nichan! No sé si Pandabomb es un hijo o se ha suscrito pero gracias Pandabomb o gracias a quien... Ah, no son hijos son hijos Gracias por esos dos hijazos ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Qué te parece usar mis cinco cercles dólares de ayer para una vida? ¿O qué te parece usar cinco nuevos cercles dólares? Vale Tengo que explorar esta zona de aquí ¿Vale? Tengo que hacer esta mazmorra Pero, pero, pero... ¿Dónde está mi alquiler? Billetes y monedas Necesito para comer Ah, vale que no es una vida que se ha comprado personaje Me compro a las damas de hierro o mejor dicho damas Sprengel ¿Las damas de hierro se llaman Sprengel? Chicos pónganme los nombres que no los he dicho Tengo que decir los nombres Vale, se vienen los nombres Se vienen los nombres El herrero gigante es Spergoil Los dracoplacidaux es Waldo Rani es Alaska La llama frenética de la locura es Spikes frenético Andros Cuatro mesazos Gracias Andros Aquí tiene media vida buen hombre Godfrey es Full Hendrix Eh... Riuy Gracias por ese Prime Vamos a ese trend del hype Eh... La espada de Miquela es Shikimori Melena roja que supuestamente todavía no lo conocemos aunque yo lleve una melena roja es Space Drum La bestia clérigo es la jalada bestial Los pájaros de Cali y los pájaros de Sergio Las escaleras son paradox Los trogles son jaloteros El protagonista se llama Karazuma La piedra que dice Hello es Drake La waifumelina es Shinobu El cabrallo es el Cercle Herrera de la mesa redonda es Sperser La invocación de la medusa es Rurúa Los escalabajos peloteros jalillos Los cofres parados Los mechas gigantes es Eduardo Naito Los caballeros los jalados Los panssuites son los jalados Es la panssuit de Shinobu Me quiero subir al tren Súbanse al tren Gracias Vakir Los caballeros fantameles son Roxas Gildeon es Lord Jaladas Kekesprengel No, Kekesanax son los comerciantes El caballero dracónico gigante es Owo El árbol sagrado grande es el Shinjusama Los caballeros dorados es cua, 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 cua Maricas y buprofeno La mesa redonda es la mesa de la jalada Los caninos son Alexian Los dos dedos son los dos jalados ¿Se le ha quedado bien claro a todo el mundo? ¿Dónde está Halo? ¿Estoy jugando sin Halo? ¡Halo! Pero Kala Halo dijo que que me da igual ¿Sabes que Kanda? Chicos, súbanse al tren Vale, cosas que voy a hacer hoy Voy a explorar esta zona Voy a hacer esta mazmorra Por aquí me faltaba un caminito por hacer ¿Vale? Me faltaba este caminito por hacer que no lo hice ¿Vale? Después de eso Aquí me faltaba una mazmorra, creo No Porque he puesto yo Si puse aquí un símbolo es que aquí me falta algo ¿Vale? Creo que aquí hay una mazmorra Y por eso le puse el símbolo Porque estuve paseando La vi y dije Voy a marcarla para el siguiente directo Aquí hay algo Aquí hay algo Que me falta por descubrir Si no, ¿qué cojones es? Hostia, que se me para el corazón Y creo que es todo Aquí estaban los caballeros del tarro Pero eran muy poderosos Aquí estaba el tipo de las pelotas Pero era muy poderoso Aquí estaba el boss Que también era muy poderoso Aquí creo que hay una mazmorra Que no he encontrado Aquí está el Eduarnator Supremo Que es muy poderoso Hay cosas muy poderosas en todos los lados Vamos a empezar a hacer el pasillito este ¿Vale? Vámonos a la iglesia de la plaga Hoy me termino la zona roja No sé si me voy a eliminar a los enemigos poderosos o los tendré que dejar para después Pero Podrías ir a activar la runa de Radan ¿Cómo se hace eso? Habla con Selen para abrir Hostia, también tengo el sello de la mazmorra Recordármelo luego Recordármelo luego Una torre, vale Hostia Ya estamos con las putas cucarachas asquerosas estas Y no puedo abrir el mapa porque Suzuminamori Diez hijazos Todos aplaudan a Suzuminamori Muchas gracias Suzuminamori Oni-chan Oni-chan He dicho ya Oni-chan Vale Voy a intentar pasar esta zona Hostia, un murciélago Parece un personaje de yoyos La verdad Parece un personaje de yoyos No me quejo Vamos a ir con sigilo ¿Cómo voy de...? No, el gato quítatelo Ponte el chupavidas Hay algunas que tienen volumen extra No entiendo el motivo Creo que solo subí algunas y no subí otras Señora Pan Oni-chan Oni-chan más potentes de lo normal Para darle Dios Sí, pero yo no encuentro esa runa Os dije que estuve buscando la runa de Radan Matito gamer Y no la encuentro en mi inventario A ver si dejas de joder con el veneno Coño Ya puedo seguir el juego No puedo Vale, ahora lo pongo Dejen que llegue a una zona más tranquilita Ese es el gigante que no paraba de... Perdón, perdón Ese es el... ¿Cómo se llama? Que era un troll ¿Jaló troll? ¿O cómo era? A ver, ¿dónde está? No Chunt, chunt Calismanes Piernas Brazos Pecho Cabeza Escudos Fechas Armas Armas Cenizas De guerra Trolleros Hechizos Objetos principales Materiales de refuerzo Material de creación Cenizas Herramientas No, aquí están los recuerdos En las llaves Pero solo tengo dos Fíjate La de Godric Que es la que llevo puesta Y la de los nonatos Ah, coño Que está aquí en llaves Gran runa Del portador De esquirlas Radán Carente de bendición O sea, que no te bendice Busca la torre sagrada De Kaleid Que se encuentra Sobre el precipicio En la costa De Montedrago Vale, pero yo ya estuve ahí Es la torre esta Tengo que ir a esta torre A activarla Bueno, ya iré luego De primeras Voy a Voy a Purgar A todo este simpático Grupo de monitos No me hicieron Nada de mal No me hicieron Nada malo Es cierto Pero igual Voy a acabar Con toda su especie Hostia Y me voy a llevar Todas sus mariposas Y me voy a poner El talismán De ataque en salto Kaleid Nos está protegiendo De la viruela Matando monos Yo os ayudaré Os traigo la salvación Es la viruela Del mono Hoy me termino Este juego ¿Has escuchado? Halo Dios, siempre se me olvida Halo troll Me lo han dicho antes Y es que soy incapaz De retener Información Tío Soy incapaz De retener información Trolleros Jaloteros Jaloteros Trolleros Jalo Vale Que vayan hombres Jalo Jalo Ok Ok Tranquilo Eh, eh, eh Está más enfadado Que el resto De los trolleros Ven aquí Ven a por mí Estoy calentando Estoy calentando Hola Vanto Voy Estoy calentando Estoy calentando Bueno Al menos ha muerto De pana Si te fijas Se ha sentado En los tarros Ha hecho Un mansplaining De estos Y ha dicho Yo me quedo aquí Chicos Seguid sin mí Ok Vamos a ver Que hay por estas Torres No puede ser Oh Dios mío Ayúdame Hola Diego Saeta de llave De negra Oh Tío Vale Me he asustado Ya está Es que tío Siempre que empiezo A jugar Elden Me vuelvo Como tonto Pero Mira que lo Mira que los mato De dos Tres hostias Pero igual Gracias Diego No sé que hay aquí Vale hay una torre Lo bueno O lo malo De este juego Es que en las torres Nunca hay nada Así que seguramente Por aquí No hay absolutamente nada Pero como tengo que sacar El eye flash De este juego Pues ni modo Eh No 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 Eres malo Bueno A ver Soy un experto A ver si lo seleccionas Kazuma Vale Peleemos Bueno Una Soy un experto No hay problema Es esta puta katana Tío Que es que es muy corta En cualquier momento Sale la escena De la cocina ¿La cocina? ¿No era la bañera? Ah no Cocina de fate Vale No No Un poco cutre El combate Un poco cutre El combate Pero bueno A ver ¿Quién hay en esta cárcel? Torre vigía Del pantano Ah Está abierto Hola Diego Oscuridad eterna Este Diego Era bien darks Jakeaz Un añito Gracias por ese prime Aplaudan a Jakeaz Que ha cumplido un año Eso es todo No tú Jakeaz Me refiero a la torre Eso es todo eh Solo un año Solo Pues nada Vámonos de aquí Vale Vale ¿Qué cosas dije que iba a hacer? La mazmorra del árbol O esto ¿Por qué indiqué? ¿Por qué marqué esto? Marqué eso como si ahí hubiera algo ¿Qué había ahí? Voy a ver ¿Qué hay? Ahí hay algo No sé si se llega desde arriba O desde abajo Pero ahí hay algo Desde aquí no se llega Ah sí, sí, sí Sí que se llega Tenemos un Jalillo bien grande Tiene que ser por aquí No, pero por aquí Yo ya vine Por aquí estaba el oso Dices que está por arriba ¿Y cómo llego? Ah Quizá desde el mundo en llamas Desde el muro en llamas Vamos Necesito unas mazmorras Necesito unos bosses Bien difíciles Necesito que me pongas tenso Necesito partir unos periféricos Necesito un poquito de estrés ¿Me entiendes? ¿Ya le hiciste a topito? Hice a topito hace años Miren estas Alexianis No quiero problemas Oh, 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 oh ¿Qué es aquello? Un Sprengel ¿Eh? Pues lo siento mucho Sprengel Pero a no ser que sea Totalmente obligatorio Pelear contigo No voy a pelear contigo Pues yo no veo Ninguna mazmorra ¿Quieres que te denude En medio de una mazmorra? Por favor Full Hendrix Me siento demasiado poderoso Espera, espera, espera Mira la carnicería De Alexianis Que hay aquí ¿Hace cuánto? No rompes algo Lo último que me rompieron Fue Sprengel Sprengel El cabrón Hace mucho que no me rompen Nada, la verdad Yo creo que si me rompieran Algo me darían La energía que necesito Para comerme la mañana Lo último que te rompieron Fue la pierna Jeje Pero ya estás recuperado Por dicha No, lo último que me rompieron Fue ¿Qué fue, tío? Fue un arma, ¿no? Hola, Bad Night Zero ¿Cómo va la purga? Todavía no he podido purgar nada Rompieron a Drey Eso sí Ok, segundo intento Misión Ir allí Recuperar las runas Problema Ah, ni modo Voy a coger las runas Y me piro Peléame, perro No voy a pelear contra ti Eres una pelea Eres un peleador muy molesto Me voy a ir por el árbol Seguro que es por el árbol Seguro que es por el árbol ¿Ahora qué, Sprengel? Aquí no llegas, ¿eh? Por eso tienes cara de zorra Eh, a ver Mira el oso Mira el oso Mírale Uh, uh, uh Uh, uh Uh Aquí estaba Mira la mazmorra que me faltaba Cueva abandonada Puedo quitar esto Se viene mazmorra La prisión está justo arriba de esa cueva Acabo de escupir al micrófono Hay una prisión aquí encima Vale, luego voy Primero la cueva A ver, así es Necesitamos luz Acá la quiero estrés No contigo no peleo Porque me estresas Pero otro tipo de estrés El estrés de Sprengel es Como muy estresante Cueva abandonada Vamos a ver Que nos trae esta cueva abandonada La purgaré a la primera No la purgaré a la primera Lo descubriremos Después del siguiente comercial Hola Quizá me conocen de otros anuncios Como compra Anime Hoy vengo a decir Tío, ya está todo putrefacto otra vez El suelo es putrefacción Sí, mira como se mueve Pero allí hay una roca Creo que ahí es Creo que ahí me libro Oh Dios Es putrefacción Y de la lenta Eh, eh, eh Estoy en una roca Estoy en una roca Estoy en una roca Estoy en una roca Estoy... Deja de putrefacir Me chupa un huevo todo Me chupa un huevo todo ¡Hala! Vale, chicos Esa roca No era una roca de verdad O sea, era un error de Miyazaki Eh... Chotopate Me dará tiempo Hacerme unos bollitos Y luego Comerme tremendo bollito Perfecto ¿Qué pasa, Sprengel? Vale Eh... Allí hay Diego Y ahí parece que no hay nada Pero claro Ponte tú a fiarte ya de... No, por aquí se va Por aquí se va Vamos con Diego Vamos a ir de roca en roca Hay que evitar Ahora Vamos, súbete Súbete Gracias, Sprengel Te voy a acabar llamando Pringles Ya verás Diego Grasa de dragón, eh Muy útil Se compró dos personajes Para que le llamara a Sprengel ¡Me cago en...! Así que estamos ante una mazmorra un tanto asquerosita, eh No importa Estoy calentando Estoy calentando Estoy calentando la máquina Puedo hacerlo Valió la pena La grasa Estoy jodido Estoy jodido Vamos, tío Esperé a que acabara la apuesta Soy legal Oh, no ¿Qué hacen ahí las almas? ¿Qué hacen ahí las almas, tío? A rodar Me chupa un huevo A rodar Ah, es que pensé que era como el veneno Que si rodabas en el... Fuck 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 Me estoy pudriendo Me estoy pudriendo Mira esa barra Mira esa barra Mira esa... Me sigo pudriendo ¿Hola? ¿Que me pudro? Ah, no Ya me estoy despudriendo Vale Sigamos Así es luz No tienes jabón Tengo jabón Pero prefiero ir comiendo bollos Tocamos la estatua de ibuprofeno Tienes un milagro que cura la putrefacción Puede Puede que la tenga Esto está lleno de Sprengel muertos Espero que el boss no sea un Sprengel Dios Rainworks Y no le puede Rainworks no tan leído Rainworks no tan leído Por poner cum Oye Rainworks ¿Tú por qué eras VIP? Eras VIP por nivel 3 Tío, tengo miedo de bajar ahí Pero igual baja, ¿eh? Qué loco Pero qué coño ¡Hostia, no! Coyen Vale, lo he conseguido Sigamos Tengo el arco Algo ha caído detrás mía Algo ha caído No He visto algo cayendo detrás de mí Mira esta rat ¡Epa! ¡Epa! Hombre Z Hombre Z Hombre Z tóxica Hombre Z Hombre Z Hombre Z tóxica Fuera Ratas Grasa de fuego La mejor de las grasas Más putrefacción Pero ahí al fondo Hay salvación Esa espada meteórica No está muy rota ¿No crees? Está muy ro... Está muy rota La verdad Mira, mira lo que hago Mira lo que hago Full Hendrix Es... Me cago en la hostia Qué asco de zona Tío A ver si puedo... Nada, ya está Ya me... No te intoxiques Ya me he intoxicado Que me he distraído Ala Uno Sí, me putrefacción Me da igual Eso no me da igual Vale, el combate está Patidifusamente complicado Estoy envenenado y podrido O sea, estoy viviendo Por encima de mis posibilidades Estoy envenenado y podrido Qué asco Menos mal que tengo Mi increíble espada meteórica O al patada De Tokio Revengers Mira, mira, mira Ha bajado el Zetas Ha bajado el Zetas Ha bajado No, hay dos Hay dos Voy a subir Por si hay algún Franco Setador Aquí Pero no Vale Me han dado Setas tóxicas Muy Yo creo que esa señorita Necesita un poco de fuego En su vida Ha sonado a vídeo De De YouTube De los 2015 2014 Por ahí, tío De YouTuber cuestionable A ver Hostia Vale, ya está Ya está, tranquilos Me llevo todas las mariposas Por si acaso Y el polvo de Miranda No voy a dejar Ni una mariposa En esta cueva Me ha dado un tush Antes de morir Me lo ha dado Quieren que llegue Al boss Pero con poca Con poco frasco Y estas mariposas Tío Son un Review Gracias por esos seis mesazos Buenas señor Gala Después de meses Sin suscripción Por fin Domine la técnica De desaparecer En el baño Durante el trabajo Para ver los directos La mejor técnica posible Me dejo un Diego ahí Tengo que subir En los cadáveres De estos Spergels Colmillo Ponzoñoso Ah Esas mariposas Son falsas No pero el casco Le queda de puta madre Le da personalidad O sea es que lo malo Que seguramente Se lo ponga a todo el mundo Pero es que no encuentro Nada mejor Me da ahí un cardado A lo Visual Key Antiguo ¿Sabes? Ex Japan Que mola A la Zuma Volviendo a los A los Bueno He llegado ya El boss Yo creo que Si me hago unos Bollitos más Enormic guy No puedo hacer Bollitos Que mundo este Tío No puedo hacer Bollitos Mi katana Está demasiado Poderosa ¿Dónde vamos? Bueno Voy a allá Tengo que intentar Matarlo De un golpe Con un golpe Me refiero De la primera Hay no Otros putrefacciones De estos En serio Miyazaki Yo ya No 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 estaba preparado Para eso Mira Krilin Como te vuelva Pushti Gala Pushti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soy un puto héroe Soy un puto héroe, Kato Infinito Cósmico ¡Gracias, Kato! ¡No soy Kato! ¡Lo intento, Kato! ¡A la primera! ¡A la primera! No, una vidilla, porque es un boss Ha sido un boss sencillo La verdad, al principio me ha asustado mucho He dicho, me voy a la puta Y luego he recordado lo mamadísima que está esta katana Y he dicho, no, puedo hacerlo Pues... Nada Nos vamos Espera, ¿qué me han dado? ¿Me han dado algo? Ni siquiera sé lo que me han dado ¿Qué objeto me han dado? Ah, el talismán del escalaval Pero eso es un casco, ¿verdad? Me gusta como haces más difícil el juego Pegándole un poco a ambos Para siempre, claro Porque estoy acostumbrado al WoW En el que le tienes que bajar la vida a la vez Porque si no, uno resucita al otro Ah, es un amuleto Ah, míralo Aumenta las runas obtenidas de los enemigos derrotados Pues eso puede ser interesante para el farmeo Vale, pues... Mazmorra putrefacta completada Primer voz del día 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 Primer voz Primer voz del día La cárcel está arriba Y para llegar arriba Tengo que venir desde aquí, creo ¿Es mi cumpleaños, Xerox? No sé si este sea el camino más cercano para la grandeza Más rápido a la grandeza Pero lo voy a intentar Bueno, ¿y qué se cuentan? Mi cumpleaños, claro Pues fuera broma Pero me queda poquito otra vez Tío, con lo que odio mi cumpleaños Joder Sí En Hogwarts lo hice todo, Full Hendrix Está por aquí Es que no puedo abrir el mapa ¡Narsdodge! Gracias por ese nivel 1 No, no es por aquí Hoy me lo termino, Narsdodge Hoy me lo termino Ahí está, ya la he visto Hoy estoy imparable O hace tiempo que no Llegaba a una cárcel El último tipo que encontré En una cárcel Fue un Parguela Cárcel eterna de Celia Estoy bien Estoy curado Estoy bien Vale, estoy bien Espero que haya una estatua De Ibuprofenocun Por aquí cerca Porque no me gustaría Estar volviendo hasta acá Todo el rato Ahí está Se activaba sola, ¿no? Igual la voy a tocar Por si acaso Bueno, ya está tocada Se considera tocada ¿Dónde te tocó Galatzuma? Ibuprofenocun En todas partes Vamos allá Si le ganas a la primera ¿Lo haré a la primera? Háganse unas apuestillas Araragi 17 mesazos Gracias De aquí Si hago esto estaré más cerca De no volver a pisar esta tierra roja en mi puta vida Después de aquí me voy al árbol Y pum, pam, pum Después del árbol Me voy a Esta mazmorra Y tú, 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 tú Después, pam, 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 pam Exploro todo esto Y entonces ya solo me quedará La torre Los tarros El pelotas Sí Y ya está Yo creo que es poco Lo puedo hacer A lo mejor a estos tres enemigos no los puedo derrotar todavía Pero Puedo entrar ya, puedo entrar ya, puedo entrar ya Puedo entrar ya Dos directos más y listo Puedo entrar ya, Full Hendrix Puedo entrar ya Está ya la votación Nueve Dos Uno Casi Venga, vamos allá También estás tú, Edornator Sí, también estás tú Vale Puedo ser precavido O puedo correr como un gamo Y partirle la cabeza antes de que se invoque Vamos allá Vale, es un mago Mago Huyugues Huyugues Lo que el mago no sabía es que el árbol Está de mi mano De mi parte No No, no El puto árbol me ha traicionado Es un mortero Es un mortero Es un mortero ¿Qué es este juego? ¿Qué es este juego, tío? Yo quiero un reto Yo quiero un reto Denme una vida por matar a este boss Rechetado Estoy muy poderoso Yo creo que el chat debería unirse para Para hacerme alguna putadilla Porque si no Venga, nos vamos al árbol Seguro que la mazmorra del árbol me detiene Te quiero a ti, Edornator Pero es que, Edornator Llegar a ti es muy molesto Tu problema, Edornator Es que estás en una zona muy molesta de llegar Vale, supuestamente Si voy por este camino de abajo De blanco Con llamas negras ¿Qué es esto? Ah, un osito Aquí hay otro Aquí hay otra mazmorra que no he hecho Mírala, mírala, mírala No quiero peleas Solo mazmorras No, no puedes entrar No puedes entrar Cueva de Montedrago Vamos allá Cueva de Montedrago Voy a purgar esta cueva a la primera Lo haré Como siempre Necesitamos iluminación Así es luz Oh, oh, oh Musgo Me gusta Oh, oh, oh Osos No me gustan los osos Osos con poco espacio Mis preferidos Si no tocas la estatua No te va a dejar invitar Gala ¿Invitar a quién? ¿Sinobu? Me llevo las runas Diego Oh, piedritas calientes Gracias, Diego Hola, chicos Invocar Ah, invocar Pero yo no invoco ¿Has visto el tatuaje? ¿Y el musgo? ¿Y el musgo qué? No, no, no ¿Qué es esto? No, 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 no Ahora me lo quitó Sperser Pero que tengo que subir Que no puedo irme Sin matar a ese oso ¿Cómo vuelvo? Pues no me voy a pasar La mazmorra Sin matar a ese oso ¿Me han escuchado? Alex, ¿ahí? Tío, me cargo al pelirrojo Con invocaciones Me salto a un oso ¿Qué será lo siguiente? Ir full historia E ignorar las misiones secundarias Es que, de verdad Ah, joder Como odio esta katana Digo, ¿cómo me gusta esta katana? Poder gravitacional Eh, eh, eh Alexianid Me llevo las runas Me llevo la sangre de bestia Me llevo hasta el musgo de la cueva ¿Esto dónde sube? Esto subirá desde donde yo he saltado Lógicamente Efectivamente Ok, continuaré bajando la cueva No es doble A ver No Pero gracias Traumaturgo Por gastarme el manga Eh... El... El maná El manga Ok, sigamos descendiendo A las profundidades De la tierra Espérate que estoy desnudo Eso significa Que puedo ponerme La bailarina azul ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un enemigo que nunca he visto, creo O sí Son semi-humanos Pero... No te des la vuelta No te des la... Uh, 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 uh No No Mucha vida No, 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 no ¿Qué? 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 Normal Es que desnudo te... 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 Gua, gua, gua Ya estamos, tío Todos los opos se van a ser dobles Mirad aquí Dobles, triples Toma fuerte porque No has matado al oso ¿Tú crees? ¿Qué es por eso? No, ahora puedo matar al oso Eso sí Lo que pasa es que estoy desnudo Y si el oso me hace la gracia Pues perderé... 40.000 runas Eh, hola Le hago una mierda de daño Al oso Vamos a ver Me estoy curando Me chupan un huevo las runas Pero ¿por qué hay tanta diferencia de nivel en esta tierra? Un día estás cargándote a un boss de dos hostias Y al día siguiente viene un oso Pues no lo voy a poder matar desnudo Así que... Así que tenemos que utilizar La técnica milenaria De... De la escalera Ay, venga Oso Tío, tírate el rollo De la escalera Ata El 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 Hostia, tío, ese grito No importa, no importa, está hecho Tengo la técnica milenaria Activada Tío, déjate gritarme al oído ¿Me puedo vestir ya? ¿Cuánto me queda? Cuatro minutos, cuatro minutos Voy a estar tirando vidas aquí con este oso, tío Porque me mata de dos hostias Dos carreras y estoy muerto Y es que mi katana le hace poquísimo daño Pero no poquísimo daño de, oh, qué poco daño hago O sea, poco, poco, poco Uso esa carga, tío, esa carga No puedo contra él ni de coña No puedo trajan días Ya estamos, ya estamos Bueno, eso no lo puedo matar Eso no lo puedo esquivar de ninguna manera Es que no lo puedo esquivar de ninguna manera No puedo esquivar eso de ninguna manera Ya estoy enfadado Que no, que no, que no Que no se puede rodar bien Estoy rodando y me da igual No, que no, que no ¿Me puedo vestir ya? Me voy a esperar si no a vestirme Ya ha pasado un minuto, ¿verdad? Un minuto de estar desnudo ¿Han contemplado esta cueva? Esta cueva Tiene su aquel, ¿eh? Tiene su Observen Hay una zona más espacio y me caigo Sinobu Es que no quiero rodar Lo que quiero es que deje de hacer esa mierda, tío Que deje de gritar Que deje de dar abrazos Que deje de golpear Que deje de moverse Es mucho pedir Ya estamos, ya estamos con la carga suda, madre No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Qué enfado Qué enfado, qué enfado, qué enfado Ok Ok, oso, tú lo has querido No voy a perder más vidas en ti Venga, carga más rápido Carga más rápido, tío ¿Por qué está cargando tan lento? Lo peor es que ya no me acuerdo qué llevaba Las legendarias katanas ancestrales Venciste injustamente a Radan Junto con centenas de invocaciones Ahora os quejáis imponentes de un oso Es un oso muy poderoso Eh, Halo Pedazo de oso Pero se acabaron las quejas Me cago en la puta Ahí sí Vamos a, vamos a cargar A todo esto ¿Por qué nos está ¿Por qué nos está desangrando el oso? ¿Por qué no se desangra? Vamos a cargarle a tu puta madre Otra vez No veo nada No veo nada Esta es la furia Ya lo es Sí que lo es Sí que lo es Chau No veo nada ¡Por qué! No veo nada Sí que lo veo Todas mis Todas em ¡Gracias! 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 Ok, no... ¡Gracias! ¡Que dejes de gritar, puta! ¡Gracias! 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 Ah, pero el talismán de arquero... Buena idea Aumenta el alcance efectivo del arco, eh Es difícil que esté hosto, Paradox Ay, Dios, siempre me da, coño No me deja ¿Cuál es la gracia de esto? ¿Cuál es la gracia? No puedo crear objetos Literal Porque tiene tal, o sea, es que A lo mejor es que esto no es mi zona Esta cueva está muy por encima de mi nivel Porque a lo mejor debería irme a la puta ¿Cuál es la gracia de esto? ¿Cuál es la gracia de esto? ¿Pero qué quieres? ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? ¿Por qué no se envenena? Hay un tope de envenenamiento ¡Va madre! ¡Va madre! No debía hacer eso No debía hacer eso No debía hacer eso Tengo flechas arcoiris ¡Arcoiris! Las últimas Hay que gastarlo todo en flechitas Toma en tu boca Toma en la boca Toma arcoiris ¡Hostia! Se vive Está recolorido El oso Venénate 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 Envenénate 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 Oso gamer Oso gamer Oso gamer Oso gamer Oso de puta navidad Envenenate Oso gamer Oso gamer Oso congelado Si hace falta ¡Vamos! ¡Vamos! Pude hacerlo Y la gente que no confiaba en mí Lo maté Este... Pero este boss No deja nada, tío Una puta sangre de... La senda del guerrero Bueno, pero ya no lo tengo que volver a matar No me ha dejado nada Chicos, lo he matado Necesito un héroe I need a satisfacción Anderex va a prolongar la suscripción de Kazuma Gracias Anderex Ey, yo nunca estuve aquí Nunca vi a este Diego Talismán de la Taurocabra Será para peleas en Cercle Eh... Sí Ese oso sale de nuevo si muere Ya, pero lo ignoraré Pero léelo Venga, vale Lo voy a leer Ya verás como me dice Peleas a caballo o mejoradas Ni siquiera lo encuentro Aquí Aumenta la plomo Ah, pues no Aumenta la plomo Ey, cervatillos ¿Habéis visto? ¿La salida? De aquí vengo Aquí estaba No, no, no Ah, ni de coña Joder Tranquilos Tranquilos Yo solo quería cargarme al oso ¿Ya me he cargado al oso? Pues descanso No voy a ir encima al bosco Con tal Y si el oso decide volver a aparecer Pues me da Me he chupado un huevo Que aparezca si quiera Si quiere Te jodan Me llevo todo tu musgo Y tus florecitas Antes de nada Voy listo para... Voy listo Vámonos Hola Alexiani ¿Qué tal? Adiós Alexiani No, no Somos amigos Somos amigos Amigos Ok Y ahora necesito una técnica eficaz Para... El dúo dinámico este Parece que se dispara desde lejos O sea que habría que joder a ese primero A ver Este boss Es... Es... Matemáticamente sencillo Pero como está multiplicado por dos Las matemáticas se van a la puta Pero si consigo sodomizarle antes de que me vea Eso no es melee, perro Eso no es melee, perro Ah vale, sí Sí Bueno, pero... Pero hola ¡Ahora! 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 ¡Qué cabrón! Hola Intento Vivir el sueño americano Déjenme en paz Pero quieres hacer el ataque gravitatorio Pero quieres hacer el ataque gravitatorio Pero me pegan muchísimo ¿Por qué me pegan tanto? ¿Por qué me pegan tanto? ¿Por qué me pegan mucho? No A mí no me gusta que me peguen duro A mí me gusta que el combate esté Difícil Pero que me deje moverme Si me tengo que estar alejando cada dos hostias Para curarme Pues tú me dirás Nos vamos a la tremendísima puta ¿Cuántas vidas tengo? ¡Tres vidas! ¿Qué será lo siguiente? Bañarse con vagabundos O sea ¿Qué será lo siguiente? ¿Qué sobra? ¿No me sobra? Es que no le puedo dar cuando ¡Ay Dios! ¡El puto chakra de escena! ¡Cómo odio a la... ¡Te voy a... ¡Me maté! ¡Pero Dios! ¡Muy buena! Vale, ya me han quitado toda la vida Es que... ¡Pero! ¡Muero! ¡Muero! ¡Que no me des! ¡Que no me des con tu sucio chakra! ¡Que no me des! ¡Me piro a la puta! ¡Que me voy a la mortísima! ¡Uy tío! ¡De verdad eh! ¡Uf! ¡Que feo! ¡Que estoy rodando! ¿Entiendes lo que significa rodar en este juego? Rodar es casa Rodar es ser huevito en un juego Rodar es que soy putamente inmune ¿Tiendes lo que significa rodar? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, ahora solo tengo que aprenderme Cómo juega este tipo ¡Ah, muy buena! ¡Buena espada! Eh, está bueno Estoy jodido Dos, tres, cuatro Salto Un ataque final Un ataque final He pulsado sin querer el botón He pulsado sin querer el botón Salto, si bien tirado a la calle De algún país Latinoamérica va a pedir vidas, por favor Sinóbulas necesito Ya me vale, tío, ya me vale He pulsado el botón sin querer No puedo barnizar la espada con nada Porque es una puta espada que no permite que la barnicen Me ha pulsado el botón sin querer Cuando ya lo tenía hecho, tío Cerdada Qué cerdada Qué cerdada No me lo creo No me lo creo Ya lo tenía hecho Ay, bro Cómo le puedo hacer más daño Ya estamos Ya estamos Uf, cómo te odio, tío Cómo te odio Aquí ya tus cuchillas de... Ya me ha dado Ya me ha dado Y esa me le acabo de regalo No tengo energía, tío No tengo energía No, no, no No Tento, salir Con Vida Vete a la mierda Vete a la mierda Vete a la mierda Menudo pequeño enfadillo Estábamos teniendo aquí, ¿no? Estábamos teniendo lo que yo llamo una situación Peligrosa Peligrosa La cual... ¡Alexiani! ¡Alexiani, the savior! ¡Gracias, Alexiani! Esto va por ti Voy a reventar a esos hombres bestia ¡No se usan invocaciones! En este canal No se usan invocaciones ¡Rejavier! Vamos Tengo fuerzas Tengo fuerzas Tengo fuerzas Tengo fuerzas Soy poderoso Soy destructor Ya verás Vení a por mí Soy inmatable ahora Juan, toma guitarra Deje de seleccionar a ese ¡Yeah! ¡Baddy! ¡Alexiani! ¡Ay, ay, 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 Alexiani! Ni una hostia, Alexiani Por ti Por rey ¡Javier! Bueno Alguna hostia, quizás Pero pocas ¡Julio, puto amo! Pero si es que Se queda cortísimo, tío Hostia, que me voy a la puta ¡Oh, curate! ¡No! ¡Uy! The power of the Onichan It's the power ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Eso, tú dame ¿Has visto? ¿Cómo sudaba de mí? ¡Uy, uy, 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 uy! Dos A ver Uno Dos Uno Te enfada Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Yo! Uno Dos Uno Salto Salto Un Dos Tres Cuatro Cinco ¡Yo! Salto Ese Sin tu amigo El No eres nadie Eres como la compañera de escena La rubia esa Que no hacía No, no No, falta un ataque Cabrón Son cuatro Son cuatro Son cuatro El que sigue vivo ¡Ospiado! Tranquilízate, Cala, joder Tranquilízate Dos vidas Hijo, una Ina Asina de Radan Sin invocación, el Elden Ring es como una danza Pero tu pareja está ebria y te quiere matar Talismán del dragón Ignio Más dos Más dos, pero si no tengo ni el siquiera el más uno, ¿no? Denme dos vidas Por este increíble y difícil boss Además que está muy alejado De mi nivel Muy alejado de mi nivel Está muy poderoso Ah, bueno, sí No hay un más uno Sí, hay un más uno Me he saltado el más uno ¿Y el más uno de fuego? Gracias a aquella gente que confió en mí Mira, 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 mira como posa No, son dos vidas por boss difícil Me ha enfadado, me ha enfadado Y el oso me ha enfadado también Dos vidas Dos vidas No pueden eliminarme No pueden quitármelo No pueden quitármelo Vamos, otra mazmorra quitada Eh, creo Me da un poco de miedo Porque me dijeron que era la más difícil Pero, ¿para qué estamos aquí? Para disfrutar de los retos del Eldeldrick ¿Cómo lo vamos a disfrutar? Quito esto Porque ya no me interesa Ok Creo que la única mazmorra Que me queda por hacer Es la catacumba De los caídos en guerra La luna errada Después Catacumba De los caídos en guerra Catacumbas De los caídos en guerra Y como me da un poco de miedo Me voy a arquear Uy, solo tengo cinco, ¿eh? Te hace falta Te hace falta hacer la zona del monje Y el samurái de fuego negro Y chico, me estás spoileando Con que hay un samurái de fuego negro Y un monje asiático Que me voy a tirar aquí el resto del directo Lo voy a purgar de una No, no Hagan la votación Esto lo purgo de una No me muero No me muero No me muero ni una puta vez No me muero Ni una puta vez aquí Todo es purgable Me dijeron que el castillo del injertado No era purgable ¿Y qué hice yo? Purgarlo Miren aquellas buenas personas Peleando entre ellas Como a mí me gusta Parecen entretenidos Así que mejor No me acerco Ah, no, no, no Son... Son... ¿Cómo se llaman, tío? Son cua, 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 ¿no? No, cua, cua eran los dragones No, no Los dragones eran Oguo Son cua, cua, cua Son una mezcla de cua, cua, cua Y roxas Bueno, mientras se matan entre ellos Voy a encender Así es luz Cuax, cuax, cuax Dios, hay muchísimos Pero se están quitando vida Eh... No se están haciendo daño ¿Por qué no se están haciendo daño? Bueno, se acaban de caer Eh... Ahora sí se están haciendo daño ¿Es cosa mía o alguien me acaba de tirar una flecha? ¡Ay, que se cae! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Empezamos otra vez Empezamos otra vez Esto no ha contado No, no es trampa Que va a ser trampa Que va a ser trampa Pero... Pero a ver Pero a ver Lo único que yo tengo que hacer es sobrevivir Punto No, cobarde Si no puedo curarme la putrefacción ¿Qué voy a hacer? A ver Hay que esperar a que toda esta gente se caiga ¡No! 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 Que son pesados, eh Porque Como que no te dejan darles Más de una hostia Vale, vale Abajo se están haciendo daño Eso es bueno Ahora que tengo que hacer yo Tengo que intentar Sodomizar a estos Qua, qua, qua ¿Ves? Como por ejemplo este Perfecto Bueno, no voy a bajar ahí abajo Hasta que las cosas se calmen Hola, Diego ¿Alguien me ha atacado? No Primero voy a explorar Toda esta zona Antes Mientras ¡Uy, tío! ¡Me mamba el puto exceso! ¡Vamos a matarnos! Oye, Cala ¿Y tú por qué estás vestido? Pero, coño Que ya es difícil de por sí Full Hendrix En estos momentos Lo que yo necesito Son vidas No, puñaladas traperas Hostia Tengo a alguien ¿Qué? Venga, coño Si estaba a punto de darle por el Venga, venid aquí Hostia Estamos en problemas Es que no se puede jugar De dudas Vale, hay otro problema El hecho de que A lo mejor no paran de aparecer Pero los grandotes Sí que van a parar Sí que van a parar de aparecer A ver Que yo estoy aquí Para solo Estoy aquí Por el vicio Ahí me gusta Matarlo Matarlo, matarlo, matarlo Eh, eh, eh Que voy contigo El de la lanza ha muerto No El de la lanza ha muerto Bueno chicos ¿Se piran o qué? Yo no soy su enemigo Yo soy su amigo y vecino A la zuma ¿No me ven? Mira, como me maten estos Me piro de aquí tío Porque me voy a caer Es que a este paso me caigo Vale, queda el arquero Y hay otro tipo poderoso por ahí Otro lancero Vale, yo lo que necesito Es un culo Yo necesito un culo Ahora Hostia Como el tuyo Perfecto Espera, si hay dos lanceros Eh, no No, 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 no Son infinitos No es purgable No es purgable Pero no es mi culpa Que quede claro Que quede claro Que quede De un golpe tío De un golpe joder Es que que manera de cortarme la gracia Coño Eso pasa Porque me quitan la ropa En estas situaciones Quítenme la Tío, como odio las cosas Que no son purgables Lo que es que Cuando te encuentras algo Que no es purgable Pues que haces Correr Correr Porque si no lo pueden matar a todos ¿Para qué lo vas a matar? Yo creo que son lanceros A ver Tengo que abrir ese Paradox Te guste o no te guste Deja de mirarme Bueno, ya he abierto el Paradox Algo es algo Tío, he gastado un arco A lo tonto He gastado un arco A lo tonto Iba bien Joder, iba bien Estaba aguantando bien Pero no Me tienen que hacer Una insta kill Univest được Iba ya Nunca o ni Pala Lo tonto Lo tonto Lo tonto ¿QuéEP? ¿Qué? ¿Qué Saul? ¿Qué? Key ainsi ¿Qué? No tengo para quitarme putrefacción ¿Cómo llegar? Ah, vale Hay unas escaleras Ni de coña Me da igual Me chupan huevo todo Vea ¿Ahora qué, eh? Le acabo de liar Otra vez Otra vez Hostia Hostia Vale, tengo problemas Problemas Un huevo de problemas tengo Los problemas los devuelvo con esta katana Ahora voy a por ti, perro No sé cómo te he hecho daño No No sé cómo te he llegado a hacer daño Pero te lo mereces Ahora, date la vuelta Date la vuelta Date la vuelta Date la vuelta ¿Eh? 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 Es que me da miedo el arquero Que tengo aquí arriba Soy un genio Con los Paradox No, sí, no Vale No sé Ya no sé dónde estoy Ya no sé lo que es purgable Lo que no Pero No, otra vez no ¿Otra vez? No Avísenme cuando me pueda vestir Please Por favor Por... Porque sí Ya me puedo vestir Yo creo que han pasado 38 años Desde que me podía vestir Porque no me avisan Cuando me pueda vestir Es que... Te ves bien así La verdad es que me veo bien Pero... Necesito... Vale, vale Sé dónde estoy Al menos Cuadro un poquito Cómo va la mazmorra Vale Vale Toda esta panza de desgraciados Son inmortales O sea que sudando de ellos Nos llevamos las runas Tengo que llegar A aquellas piedras De allí Vale No, no, no Ya sé dónde estoy Ya sé dónde estoy Ok Tranquilidad 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 aquí Tranquilidad A las escaleras Tranquilidad aquí Hay que esperar A que me desherede Y entonces Bajar por ahí Porque ahí Hay un Diego Allí hay un Diego Y yo no me puedo dejar Nada sin descubrir Eh, eh, eh Somos amigos Somos amigos Te dije que éramos amigos Creo que ya Creo que ya A no ser Que haya otro Diego Al otro lado Rollo A este lado Ahí va Me la juego Me la juego Me la juego Investigando Investigando No hay nada No Otra vez Por favor No te intoxiques 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 Voyλε No te召喚 Deja O Solo No te auxiliary No tethin No te No te No tengo algo que me cure De toda mal Una panacea o algo De verdad me tengo que tragar esto Porque no puedo hacer putos pollitos La mierda, eh Morra Toda la ilusión que me hacía Vale, ha tomado por culo, me da igual Bueno, ya he explorado toda la zona de abajo No hay nada Conclusión, abajo no tengo que volver No pienso morir porque sí Total, la mazmorra no es purgable Así que me salvo Vámonos otra vez Ya no tengo que bajar abajo Eso es un punto extra Eh, 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 eh Sabían que Por el módico precio de una interacción social Pueden Hacer ruiditos en el chat Y que es purgable Porque dicen que es purgable Si no es purgable O sea Si hay un tipo Me cago en la puta madre Que me pare A mí también Por un mundo con más ruiditos de chat Que tramposo eres Coño, que tramposo eres Pues no pienso gastarme Ah, tenía que haberme lo gastado Tenía que haberme lo gastado Vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Me voy a curar Toma flechita Toma Ven aquí, ven aquí Estás enfadado, eh La mitad de la vida La mitad de la vida No tengo nivel para estar aquí Masterchef Gracias por ese hijo Espera No, no, no ¿Qué? ¿Ya ha pasado? No No, Master Vas Vas ¿Quién ha sido? ¿Quién fue, tío? Me he perdido Porque es que he leído otra cosa Haz una donación Vale ¿De quién? A ver si me centro A ver si me centro Porque toda esta zona Yo ya he estado antes Y en esta zona Vuelvo para abajo Nadie quiere ir para abajo Necesito encontrar la palanca Aprovecho esta interacción Para decir que mi nombre Se pronuncia Springul Gracias Sprengel ¡Sprengel! No Cargues Vale Estos sí que son Roxas O sea Roxas de toda la vida ¿Verdad que sí, Roxas? Sí, cala Ay, no Que os hago muy poco daño Es que os hago muy poco daño No os cansáis de que os haga tan poco daño No tendríais ganas de Ha callado Me ha callado Venite Venite aquí Venite a pelear Prepara ese Van aliado De construido Hola, cala Recomiéndame una visual Nobel de romance Largo PLS Pero que sea normalito Nada donde mueran personajes O que le falten extremidades Como Kata o a Shoujo Pues la verdad es que entonces No te sé Recomendar Eh... ¡Ostia! Que alguien me ayude, por favor Yo es que solo sé De cosas hardcore Pero Toradora no está trabundida Eh, pero yo quería Déjame tu culo Ah, sí Fade Bueno, no Fade también Euforia Venga Caballeros con lanza Mis preferidos Mis preferidos Busco una palanca ¿Has visto una palanca? Venite Esa no Saya no gusta Joder, ya está Tío, como odio Por favor Bien Es que hay algo más Impredecible De un lancero Al que no le puedes hacer Miquiris Dios Es lo que le falta A este juego Hacer Miquiris Si pudiera hacer Miquiris ¿Qué haces? ¿Qué haces? Necesito tú Necesito tú Una Dos Tres Necesito más Qué rollo Qué rollo Qué rollo Qué rollo Qué rollo No tengo nivel Para estar aquí Es que todo dura muchísimo Es que no hago nada De daño Es purgable Es porque me ha desmoralizado El hecho de que no me pueda cargar A los primeros que salían Si me hubiera podido cargar A los primeros que salían No estaría desmoralizado Y si no estuviera desmoralizado Estaría feliz Si estuviera feliz Podría recomendar Visual Novels Estoy muy raro Estoy muy raro ¡Hauri! 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 ¡Venga! ¡Uno! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¿Habéis visto qué poco daño hago? Estos roxas son como... ¡Oh! ¡Corre! 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 ¡En el pecho! ¿No era en el pecho? Así me gusta Así me gusta Así me gusta Ya está Ya está Me he enfadado Me he enfadado Así que voy a purgar todo Sin que me toquen ¿Qué más quieren? Vosotros, hombres alegres Hombres alegres ¿Dónde era esto? Ya me han tocado Ya me han tocado Pítenme las manos de encima ¡Santos mundosos! ¡No! Es rico, es verdad He visto mi vida pasar Casi me la vuelves a jugar Casi me la vuelves a jugar Bueno, lo que antes me ha costado como media hora Ahora lo estoy haciendo a toda velocidad O sea que... Pero tenemos aquí a mi amigo en lanzas Tío, como odio a los lanceros ¿Qué miras? ¿Vas a venir? ¿Qué? Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos Necesito sadomizarte Así te lo digo Ven aquí Deja de saltar de un muro a otro Atácame Atácame de frente Uno De frente, dicho perro Atácame Uno Dos Tres Culo No vamos No vamos No vamos Ay Dios Como odio a los lanceros Ya soy puta madre Es que que injusto Injusta es la vida Tío Injusta es la vida Injusta es la vida No me deja dar No me deja solopizar ¿Qué no me deja? Vivimos en una sociedad Dios En la que tú no te puedes acercar A alguien Eso No puedo No puedo No puedo No puedo Es que no le hago nada de daño Te ríes de mí Te ríes de mi cara No puedo Tomar por culo Sí, encima empádate No puedo ¡Gracias! ¡Gracias! No puedo mirar ahora ¡Puedo mirar a uno! Y se espera ¡Gracias! 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 ¡Nos está aquí la palanca! ¡Gracias! La ventana ya ha ido a la zona de la ventana. A ver, yo quería llegar a donde está el arquero aquel. Claro que ahí, para llegar ahí, sí o sí. Vale, 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 vale. Creo que hay un bordillo en la ventana del otro lado. Y ese bordillo... No, no hay bordillo. Pero claro, yo aquí ya he venido antes. Ah, vale, el arquero es ese. Hola, Diego. Adiós, Diego. Salta, salta, salta. Encima, se me pone pirotécnico. Piensa, cala. Piensa. 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 Vale, vale, vale. Bueno. Piensa. 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 20. Piensa. 포. ¿Cuánto eres, tío? Ah, venga, ahí me mata este No puedo No puedo con él No puedo, tengo que hacer algo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo No puedo No puedo No sé dónde estoy No puedo, tío, hay arqueros Hay Solo hay dolor frente a mí O sea A ver, tengo menos vida No sé por qué No sé por qué estoy perdiendo vida Si no me he puesto tóxico Pero bueno Tengo piedras calientes No me deja usarla ¿Por qué no me deja usar la piedra caliente? A ver, tengo mana Vale Coño Ya tengo mana A calentarse A calentarse ¿No creen? ¿No creen? Oh no Mi piedra caliente Ha dejado de estar caliente Vale, repetimos Hoy se termina el chat Hoy se termina Vengan fe A ver, lo bueno Es que Esa gente de ahí abajo no es Inmortal, ¿verdad? O también son inmortales Es que ya no sé lo que es inmortal Y lo que es mortal A ver, el arquero cabía aquí Se fue Creo que era el que estaba abajo O sea, que creo que se ha caído Bueno, me chupa un huevo La palanca Palanqueada Mira, pero la palanca, Kronk Nadie es inmortal Entonces, ¿cómo se matan? Si no son inmortales, ¿cómo se matan? A putazos Lo he intentado Y no morían Todos tienen un punto débil Dejen de decir mamadas ¿Se pueden matar de alguna manera o no? ¡Oban! Arma mata inmortales Hostia, que me falta y algo por coger Claro, es que fíjate No se hacen daño Grebras imputrescibles O sea, que no son putrefactorias O sea Vente, vente Vente Puta, tú también Está bien, vente No Ok, que No, que te follen Ya he abierto la puerta Que os follen a todos No volveré a este lugar Me voy Me voy, me voy, me voy Me voy Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Y ahora No la has purgado, Kala Lo sé Pero he conseguido todo lo que tenía que conseguir Y ahora voy al boss Y se marchó Y a su perro le llamó Correcto, correcto, correcto No voy a purgar algo que no es purgable No es mi culpa Es culpa del juego Antes de entrar El jefe respira muy fuerte No lo sé No señor No lo sé Zorra, te igual, tío Repitiéndome los bosses todo el puto Al menos con el katanazo que le he dado Le he hecho muy poco daño Yo creo que este boss Yo creo que todo lo que me queda Está como muy por encima de mi nivel Ya, pero es que mis almas se han quedado aquí dentro No, 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 no Ya estamos con un boss que me mata de un ataque Uuuuh, cuánta ira, tío La decepción está para superarla Es que sé que tengo una varita Pero no la quiero usar, lo quiero matar No lo entienden Ven el sombrero No lo entienden Perdón Es que qué enfado, tío, que haya un ataque Que no se pueda predecir Porque claro, el bicho es super grande ¿Cuándo sabes que te va a comer? Que no Que no lo dejo para después, joder Bueno, le voy a hacer un try más Es que no se ve Cuando te va a comer Es un boss tan grande Y tú como le tienes que ponerte a melee Para pegarle Lo único que te queda es Rodar y rodar Y rezar para que no te coma Lo peor es que es el tercero de estos, tío Es el tercero que ya me encargo Si es un boss horrible Al menos ponlo solo una vez No, 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 no No, 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 no No, 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 no No me voy a enojar Voy a enfocar No me voy a enojar No me había pillado unos pantalones Imputrescibles Espero que de verdad no me pudra con ellos Es que si pudiera mejorar esta puta katana De alguna manera Este ¿Y qué hago con este talismán? Si es que me gusta jugar a lo difícil Es que De verdad Necesito Necesito No tengo algo que me... No tengo nada que me dé resistencia A su puta putrefacción ¿Sabes? Más adelante Son más comunes de lo que crees Traumaturgo Trayendo buenas noticias Vamos a ver El hechizo De quitarme De quitarme La puta putrefacción ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver ¿Dónde está? No está en ningún lado La gente me dice Cala, ¿por qué no te pones el quita putrefacciones? Pero no existe Para el sangrado Puede Pero es que la katana hace más daño Que las garras No, ahora en serio ¿Cuál es? Quiero saberlo Bueno, da igual Voy a hacer un trymajón No Es que a ver Es que las garras Hacen mucho menos daño Pero muchísimo menos daño Está Que lo tengo equipado Llama, dame fuerza No lo puedo usar igualmente No soy lo suficientemente puro Así que Si me clava una putrefacción Estoy jodido Punto No 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 ¡Gracias! 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 Por los que creyeron en mi Hmm Redeforme tío Es estar ciego Pegarte a tu Pegarte a su cuerpo En cuanto se mueva un poco Empezar a girar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Jorge Senpai! ¡Denme dos vidas! Exijo dos vidas Por esta mamada Exijo dos vidas Por esta fucking mamada Dos vidas Porque nadie del chat creyó en mí Gracias Paradox No vale cada vida 500 piedritas O mi no Vale Creo que he terminado todas las malditas mazmorras ¿Qué me queda? Seguir este caminito, ver lo que hay por aquí Y después me quedaría la torre El pelotas Y el ejército de los tarros Bueno Y el puto El barnator que está ahí Subo de nivel ¿Cuánto necesita? ¿Cuánta fe necesita el de putrefacción? ¿Lo sabéis? Doce Tengo doce Quince Me parece demasiado No lo necesito No lo necesito No lo necesito ¿Me los estoy cargando o no me los estoy cargando? Me los estoy cargando No lo necesito A seguir Voy a purgar Esta Maldita zona Y no voy a volver nunca más El árbol ya lo había hecho Vale Tengo que explorar este caminito Un buen montón de tarros Un montón de figies De... Ya estamos Me llevo todas las flores de los rayos Vale Lo que necesito Esto es Una gracia por aquí Este punto Digo, este puente Este punto Me lleva a la jalada bestial Pero antes de la jalada bestial Está esta torre Y como buena torre No habrá nada dentro de ella Porque así son las torres Cuidado Cuidado Aquí está Y ahora El momento más esperado Por todos Hagan spam de SpaceRam Y suscríbanse El árbol lo está dando todo ¿No? Vamos chicos Oh no Me acabo de acordar Que tengo que hacer todavía Lo del sello Tío Sean como el árbol Joder Torre del N Bueno Voy a hacer una pequeña exploración Me falta también La mazmorra incompleta Eso es Hecho de menos al árbol Y mira que le he visto poco No quiero imaginar Lo que ha tenido que ser Crecer con él Bueno pues yo quería Invadir a Kala Pero el juego no está poniendo De su parte A no ser que Kala Tengo puesta Que no lo invadan Yo no he puesto Nada ¿Y si en vez de invadirme Paradox Me das unas vidillas No sé dónde lleva esto Pero espero que valga la pena Me mamba el puto exceso Vamos a matarnos Gracias Omniocato Por esa vida Malditos bancos Algo me dice Que esto no me está llevando A ningún lado Y se cargaron a Circle Es la mazmorra del oso Es la mazmorra del oso Vamos que no hay nada aquí Rox Yui Gracias por ese nivel 1 Vale No hay que bajar por ahí Eso está para subir ¿Cuántas piritas Para obligarte a suscriptores Como aliados Haciendo el juego más fácil Lo cual es malo Para ti Porque luego te sientes mal No puedes No podéis hacerme El juego más fácil De ninguna manera Que no sea Tandome vidas Vale Pues vamos a por La jalada bestial Que hay dos puentes Pues ya que estoy en este Voy por este Vale Esa torre Tengo que romperle El sello también No Hay un caballero Aquí Hay un caballero En este puente Cada minuto De mi vida Es un infierno Tío Con los bosses Nocturnos Los caballeros Mírale Mírale Vengo a por mi vida Oh, 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 oh No te esperabas Hostia Bueno, en algún momento Tendremos que atacarnos ¿No? No Ay, ay, ay Como odio Como odio Que un caballo Me dé con el hombro Es raro Que un caballo Te dé con el hombro Vale, eso lo odio más Me he clavado Ven 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 No hagas eso Cala Que no hagas ese ataque Que no es efectivo Que no es efectivo Contra caballeros Joder Y tú dale Que te pego Con el ataque ese Bájale de cercle No, ya lo intento Espérate Porque a Miyazaki Le da la gana Que me sienten Oye Si solo hay dos Tipos de bosses nocturnos Los caballeros Y los piolines ¿Cuál es el sentido De la noche? Tal vez hay más Tal vez haya más Pero No vaya ¿Eh? Joder Con el ataque Ok Ok Ya paro Vale Quieto Por eso este juego Por eso este juego Es tan largo Porque te meten Porque es más fácil Hacerlo sin montura Con montura Se hace eterno Que calor Pero tío Que no veo Pues nada Casi me mata De una Ay Dios mío Vale De acuerdo Bueno Gracias las le El ¡Gracias! 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 ¡Que me ha dado! ¡Que no me ha dado! Para todos los frascos ya ¡Que flipe! ¡Que mierda de combate! ¿Dónde vas? ¡Ven aquí a pelear! No hagas tu combate Más insufrible de lo que ya es ¡Vamos! 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 ¡Hala! ¡Hala! Tengo cero ganas de este boss, tío Tengo cero ganas de este boss Es que me quita todas las... Me chupa las energías Me chupa las energías vitales Todo lo que él pide Dale el anillo, cala... Ah, el anillo, vale Me quita las... Me quita las putas energías No le puedo poner voluntad Porque me aburren demasía Es que... Es que no quiero pelear contra él Quiero... Quiero meterme en los archivos del juego y borrarlo Ya te empezaron a pesar Que no, Roy Fokker Que lo que me pesa Es que no tengo ni puta ganas de matarlo Es que no quiero Quiero llamar a Miyazaki Y decir, por favor Elimina los caballeros Es que no aportan nada No aportan nada Son un rollo Son un rollo Yo no me lo paso bien El caballero, lógicamente, no se lo pasa bien Vamos a quitarlos Vamos a quitarlos del juego Vamos a quitarlos, Miyazaki Por favor Quita... Los caballeros negros No es un nerfeo Es como... Hostia Chicos, hashtag No más caballeros negros El del ring No más Venga Venga, sí, sí Com... Ay, Dios mío Pues no voy a invocar nada ¿Pero quieres? No puedo, no puedo Es que no tengo ninguna ¡Oh! Que desagradable Que desagradable Que desagradable tener que jugar así Que desagradable Que no lo voy a dejar para después Que me voy a cargar No quería más No quiero más ¡Hala, venga! Que no es de noche, cala Vienes aquí Te sientas Haces que sea de noche No me puedo buffar Esta katana No deja que la buffen Lo que necesito Es... Un... Desintegrador de katanas Que mande esta puta katana A la putísima No volverla a ver Si, venga Si, venga Si, si Más dado, si Si, si, claro Si, si Ahora los cabajos Que desagradable Quiero 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 ¡Gracias! 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 ¡Dame una vida por esta escoria! Uy, por Dios Qué enfado tengo encima, tío Hashtag ya no más caballeros negros Por favor Qué daga, Redbrake Si no tengo ninguna daga No, si encima ¿Qué pasa ahí? Ah, paso, paso, paso Hostia, 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 hostia Está todo lleno de minas tóxicas Podría convenir ponerle una ceniza a un arma Es buena forma de esquive El problema, a ver Todavía no lo entiende En las garras no lo puedo poner En los látigos no lo puedo poner En esta espada no le puedo poner nada Porque es una bastarda que no quiere que le den nada Espera, ¿para qué he subido yo aquí arriba? En las garras sí Pues se lo pondré a las garras No No ¿Por qué estoy rojo? Hostia ¿Qué pasa con esta peña? ¿Qué pasa con esta peña? No hay nada Bueno, estas ruinas Parece que tiene alexianis esqueléticos Son los alexianis del pilar Eso, pigmeos, pigmeos Pigmeos, perdón Ah no, hay un montón de ruinas De ruinas Preguntemos a Halo Halo estará durmiendo ya Pero algo tendrá que haber Allí hay un reloj de sol De estos raros Que creo que todavía no sé para qué sirven En el juego Pero bueno Te dan una Una luz estelar No parece que haya nada por aquí Para evitar que la jalada bestial escape ¿Y por qué va la jalada bestial a escapar? Con lo cómoda que está ahí dentro Astrolabios ¡Eh! Semilla dorada Bueno, mi conclusión De estas runas Ruinas Es que no hay nada que hacer con ellas Así que Me ubico la jalada bestial Que tenía esta cosa Que nunca me había atacado ¡Eh! Hablé pronto. Cuando Carla se arrepiente de haber subido tanto el intelecto, ¿por qué? No te vas a creer lo que hay afuera, jalada bestial. Toma, dos raíces mortuorias para ti. Pero me vas a dar algo. ¿Y mi premio qué? Rugido de bestia. Vitalidad de bestia. La jalada bestial no está saciada. ¡Hostia, hostia, que me estaba esperando! ¿Qué pasó? ¿Se quedó sin patitas? ¿Dónde están sus patitas? ¿Dónde está la hoguera, tío? ¿Dónde está mi gracia? ¿Que me quiero? Ahí está. Ok, voy a ver si es matable. ¿No? ¿Bueno? ¿Es matable. ¿Por ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué se ha enfadado? ¿En serio, Diego? ¿Por qué se ha enfadado? No hago daño a nada, todo es demasiado fuerte. Ok, me voy a ir de aquí. Que te mate tu puta madre. ¿Quieres que te trate como un oso? Te trataré como un puto oso. Un normal, ven aquí. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto daño tengo que hacerle? Tengo que hacerle la mitad de la vida Pero eso es tremenda vida Tranquilo Te traigo el veneno Pero, ay, Dios, tío Sí, tómate todos los putos frajos que puedas Venga, muy bien La mitad de la vida La mitad de la vida Ya le he bajado más de un 10% Me da igual que lo ha rayonado Lo voy a destrozar Me lo cargo si hace falta El puto subnormal de los cojones Estoy muy enfadado hoy Esta técnica yo la llamo, Josefo ¿Cómo que se había calmado? Ah ¿Cómo que se había calmado? 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 Ay, no puedo más No puedo más, tío Estoy frustradísimo La furia te cegó y le seguiste golpeando Es que no se hubiera enfadado el subnormal A ver, ¿dónde hacíamos que la gente se relajara? ¿Dónde era? ¿Dónde era la tortuga? Gracias Terminar, es que no puedo terminarlo Es que no puedo terminarlo Cuando crees que estás cerca de terminarlo El juego te saca una nueva pollada Como que el jalada se enfade ¿Por qué se ha enfadado? Yo no le he hecho nada Hola, tortuga Quiero desenfadar a alguien Hola, estatua Quiero desenfadar a alguien No necesito absolución No necesito absolución Dice Yo No necesito absolución Entonces ya no está enfadado No, tío Me voy a pegar un tiro Eh, ¿qué pasó, eh? Menudo locuras eres El boss de fuera lo atacó ¿Y cómo hago para que el lore no lo ataque? Para que el boss no lo ataque Ok Solo tengo una vida Solo tengo una vida Que lo tengo que matar Pero como quieres que lo deje vivo Bien, un nuevo vial Ya está, ya he subido Ya he subido Ya está, ya he subido Ya está, ya he subido Ya está, ya he subido Sí Putísima puta madre Cosa mía, ni siquiera tengo la katana a dos manos Ok, ok Puedo hacerlo Puedo hacerlo Está duro pero puedo hacerlo Aunque no veo nada No, 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 no ¡Ey! 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 ¡Ey!¡Ey! ¡Aij me da giro! ¡Con barajas! ¡Fuosh! ¡Voom! Gracias, barajas Calad pie Hostia Que me he descentrado Un momento Me voy a curar, ¿vale? Hostia Ahí, venga ¡Jarrón! ¡Ay, Dios! ¡Qué asco de katana! ¡Oh! ¡Qué asco de katana! Es que no puedo hacer... Es que no sé qué hacer para mejorar mi daño Es que no tengo armas, tío Tengo putas... Tengo putas chapuzas Pero es que no quiero estar más mamado Si es que le estoy bajando la vida ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! Ok, me voy Ya está, estoy muy furioso El último El último El último No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Toda mi puta vida engañado Bueno, chicos No tengo vidas para pelear contra nada Así que no sé qué hacer aquí Hay cuatro bosses Uno, dos, el pelotas Este Y esta que no puedo con ellos Bueno, y Edward Nator Estoy por sudar de Kaleid Y irme para aquí Y volver cuando haya mejorado un poquito Pues no lo sé, la verdad es que le meto unas hostias Pero se las merece Tío, en serio, estoy hasta la polla de esta katana Es que no la quiero volver a ver en mi vida Es que me quita toda la... Ya está Es Perser Venga, Es Perser Eh, Cenizas Paso del Sabueso Rapaz de la Neblina Rugido de la Bestia Eh, no podía... Sabía que podía rugir Garras punzantes Ig... Garras punzantes Igneas Garras punzantes Ligeras Que me escale con destreza O sea, ser ligero Y ahora además Me la mejoras a más 8 Mira, mira que cantidad de piedras de forja A más 9 Más 10 Más 11 Más 12 Más 13 Más 14 Más 15 Se acabaron las tonterías Se acabaron las tonterías ¿Me oyes? Y me iría a pelear contra algún boss Pero no tengo vidas ¿Se puede matar armas como en el Dark Souls? Sí, Omnio Con 7500 piedritas Ahí va Si me falta lo del meteorito Tío Es que es infumable Es que es interminable Me falta lo del meteorito Me falta lo del meteorito Y me falta lo de romper Ay, Dios No, tranquilo, gala Te gusta el Elden Ring 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 Hola Quiero romper sellos ¿Por qué me decís que tengo que venir aquí para poder romper sellos? Y no tengo manera de romper sellos ¿Alguien me lo explica? ¿Eh? ¿Alguien me lo explica? ¿Alguien me lo explica? ¿Alguien tiene? ¿Eh? 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 Gracias, Ghost Vamos, que he venido aquí para nada Te quiero mucho, Kala Gracias, Ghost ¿Dónde estaba el meteorito? ¿Aquí? ¿Eh? 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 Voy a acabar con todas las putas ovejas Voy a acabar con todas las putas ovejas Pero con mis garras Soy indestructible ¡Indestructible! A ver, el meteorito ¿Cómo se baja? Imagino que por el otro lado O me la podría jugar Pero no me la había Es que... No No tengo vida para jugar No No balls No balls Hasta que I don't have heroes I have no balls Y recuerda que, hala El ataque de los clones Es un peliculón Mira que esa película Solo la he visto una vez en mi vida Un traidor está recibiendo su merecido Pon rumbo a Nocron Entonces vamos Ya te alcanzaré No No, mi querido amigo lobo No me voy a ir de aquí Hasta que haya desvelado Los misterios Tras esta pedrada Que te sientes estafado ¿Por qué? ¿Por qué, Debler? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Debler? Dime ¡Debler! De verdad De verdad Se puede bajar No murió en la cero Yo no tengo ni idea He muerto en la cero No tengo ¿Por qué me preguntan a mí? ¿Me queda vida o no me queda vida? La mayor del sentido Sí, chico Alguien Está en la cero Tío Si estoy en la menos uno Pago Pero Díganme en cuál estoy Rey Javier Gracias por esos cinco hijos Pero no, no Si morí en la cero Tengo que pagar Estas contarían para después Ni Goku No me fío No estás suscrito No moriste en la cero No moriste en la cero Vamos, que me quedaba la cero Cinco no, tiré diez Sí, claro Diez, cinco vidas Te quedaba la cero Yo no lo sé Yo estaba muy ofuscado Y enfadado Alguien puede mirar el resubido No moriste en la cero No lo sé No lo sé Ya, ahora Ahora ya no sé qué hacer ¿Por qué no hay resubido? Queda esta en la cero No en la menos uno Pero ¿por qué no funciona? Si ayer lo arreglé Uy, la cosa es estresarme, tío A ver Configuración Stream Guardar emisiones anteriores Las emisiones se guardan automáticamente ¿Se guardan? Los vídeos bajo demanda Se publicarán por defecto ¿Ya lo podéis ver o no? Rafa lo hizo ¿Y cómo lo hizo? Lo publiqué manualmente Vale, pues ahora Gracias, Rafa Ahora que alguien Que alguien me diga Si tengo que pagar O no tengo que pagar Ya, pero es que entonces Esas cinco vidas Me dejarían en la vida quince Y no en la cinco Paga para hacernos felices Este directo no funciona así No lo entienden Ven el sombrero Vamos, yo creo que estaba en la cero Porque si no No hubiera ido yo corriendo Como un capullo Pero a lo mejor La furia me hizo perder La noción de la noción O sea, esto es Lo que hizo El meteorito Y parece que hasta aquí llega Porque por aquí No se puede bajar más Nocron Ciudad eterna Oh no Vuelvo a estar bajo tierra Liberen a Barrabás ¿Qué es eso? No tienes que pagar Tienes que pagar Es que unos dicen que no Y otros dicen que sí Aunque el que dice que sí Es Nico Que es VIP Y encima no está suscrito O sea que En cinco minutos Le voy a pegar Tremendo tirazo Tremendísimo tirazo Mira que bonita ciudad Vamos a purgarla Los motos dicen que sí Los motos ahí no han dicho nada Ultraneo se está convencido De que no tengo que pagar Vale ¿Cómo llego ahí arriba, tío? ¿Me estás diciendo que hay una manera? No No puede ser ¿Desde aquí? ¿Desde aquí? No creo No puede ser No puede ser No puede ser A ver, lo miro todo Y no parece que haya otra manera De subir ahí arriba Desde ahí arriba no se puede Desde ahí tampoco Es que tampoco creo que haya otra forma Eso es cierto Pero me parece un salto Uy, su puta madre, tío Tengo que cerrar el directo ya ¿Alguien sabe ya Si estaba en la cero o no? O venga Estás de broma Devler está revisando Vale No puede ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, no te preocupes, Roy Fokar. O sea, eso es como con todos los juegos. No te preocupes, no es nuevo. O sea, tú no me viste con el Crash. O con el Doom. No le puedo quitar un día, porque es que el juego es eterno. Es que no se puede llegar, tío. Que no, que no, que no, que no, que no. Que estamos drogadísimos. Es que no se llega. Pero de sobras. Pero le falta una cantidad infinita. Así no, ¿cómo? Que con Sercler no se puede invocar ahí abajo. Sí que he corrido. 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 Pero es que entonces tengo que hacer un giro, Full Hendrix. No sé si me explico. O sea... El salto es más atrás a medio puente. Imposible. Imposible. Es que... Cuando una serie de Nioh. Nioh lo teníamos para votación y nadie lo quiso jugar. Así que lo eliminamos. Pero ¿cómo quieres que corra? Que no hay hueco. Que no puedo hacer aquí un giro. Que no hay hueco. Pues el chat tenía razón Hostia puta Oh venga, todavía tengo que saltar más Oh Oh, no quiero saltar más Me llevo esta vaina Hola, Diego Antorcha de llama espectral, me vale, Diego Oh, no Parvilauricus De estos Tenemos un poquito de aluminio líquido por acá También conocido como... ¿Cómo se dice? Termómetro Eso Mercurio Coca-Cola Cualquier jugador que te vea por ahí desnudo pensará que estás haciendo un SPF Ya Pues no estoy haciendo nada de eso La verdad es que no tengo ni puta idea de por qué estoy desnudo ¿Me desnudo gratis ahora o qué? Ya ni por piedritas, ¿sabes? Pues no MeAP Sí Ah ¿Me has dado? No Tengo una Bueno, está bien Buena purgación Hola, Diego Oh, Dios, gracias, arco rúnico Prometo no tirarlo lleno de rabia Bueno, la verdad es que no puedo prometer eso Porque hay veces que me lleno un poquito de rabia La espada meteórica La tengo ahí guardada, por si acaso Por si acaso, Full Hendrix Vale, esto Se ve que es una zona Lo contrario de pequeño Saeta espinosa No hay objeto valioso más delante, te creo Entonces, ¿para qué he venido aquí? ¿No hay nada? ¿Cómo? Adquirir materiales Pero que me quedaba yo sin esta vaina La continuación del río, sí Al menos en el río me los cargué ya a todos O sea que... Pero, pero, pero Pam, 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 pam Para, pam, 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 pam Para, pa, de rapper Vale Aquí vengo... Vale, vale, vale No es por aquí, no es por aquí No es por aquí Es por acá Es por acá Venga Venimos acá Bajamos acá De un tremendo salto Nos seguimos llevando vainas He venido a exterminar el mercurio Hostia, que... Hostia, que... Que tengo miedo Te vas o te quedas ¿Y por qué te la juegas así, Cala? Porque tengo que purgarlo todo Hola, Diego Me llevo tu marisposa naciente Vale Toda esa capital... Toda esa torre ya está hecha Capital Ahora bien Cuidado con el acantilado Vale Ahí tenemos... Vale Y ahí está el rey... El río Sofía ¡Sofía! ¡Sofía! Ah, bueno Pero estoy al lado Hola, Diego Gracias por tu remedio El dedo doblado ¡Diego compró ese tío! No, Diego compró los muertos Hasta que tampoco es que los comprara Pero bueno Piedra de forja 5 Yo lo que necesito son... Bueno, sí, está bien Necesito piedras de forja Porque nunca sabes cuando alguien... Que va a romper una cosa Como esa sucia katana que tanto odio Abajo más delante Todavía sin cabeza Vale, yo creo que hay que bajar Pero... También es posible Que no haya que bajar ¡Qué gran verdad ha dicho! Pero venga, voy a bajar Está bien Había que bajar Me voy a llevar todas las vainas que vea Hola, Diego Probablemente mentiroso Saltar y entonces Buscar amante Ok, no hay nada más por acá Aquí hay unos esqueletos blancos Que tienen mala pinta Vamos a intentar matar A los que todavía se están levantando Míralo, míralo, míralo Eh, eh, eh ¿Quién me dispara? Vale Oh, sí Ha vuelto el poder de las garras Míralo, 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 míralo Ya nadie me vacila Ya nadie se ríe de mí en el colegio Porque cuando lo hacen Tiroteo Escolar Eh, Charlia Gracias por ese nivel 1 Ocho mesazos Un fragmento de vida Para colaborar a la purgación Fragmento de vida Eh, mira una vaina loca Me la llevo Cala, a ese chiste hoy no ¿Por qué? ¿Qué ha pasado hoy? No jodas Perdón Claro, es que no es tan fácil Saber cuando ¿Sabes? Ocurre demasiado ¿No lo sabéis? No tenía ni idea No es el mejor día Perdón, me retracto de mis palabras Se viene vídeo de youtuber Bueno, la verdad es que chicos Tengo una responsabilidad Porque claro, la gente me ve E intenta imitarme Y no es bueno que haga según que bromas Así que pues vosotros sois toda mi vida Y quisiera aprovechar este vídeo Para decir que compren Space Drum ¡Compren Space Drum! Space Drum top 1 de manga Sonen en Amazon Bueno, a ver qué cosas hay para mí aquí La torre de Dios ¡No! No Está todo lleno de diegos Esfera del colector Venga, por favor Que sea la pelota Que sea la pelota Que llevo buscando Desde que la vida es vida ¡Eh, eh, eh! ¡Compia! Se me había olvidado Que ahora sé hacer eso ¡Compia! 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 No espero este ataque Pero esto Esto no es como Pero este ataque Pero Esto no pone el juego Esto no es como el botón De esquivarlo todo Del Del Nier Automata Aprendí a hacer el shumpo Pues lo usaré A no ser que alguien Me lo impida Vaya que sí lo usaré Zoro No es magia Es habilidad De arma Ah Te escondías ¿Eh, Diego? El metal no es problema Para estas cuchillas Las piedras de Forja 3 Dios, como me gustan Las piedras de Forja 3 Hay dos cosas en este mundo Que me gustan Las Redwick Y las piedras de Forja 3 Usa maná Pero usa poquísimo maná ¿Has visto cómo me deslizo? Al fin soy un personaje de anime La verdad Dudo que vaya a poder purgar todo esto Así que no sé por qué los estoy matando a todos Pero Agradecido me hallo Bueno, ¿y qué se cuentan? ¿No has pensado que tal vez Estábamos esperando a un boss súper duro Para romper las cosas rotas que tienes Y dejarte solo con la espada del águila? Eso estaría gracioso, si no Les reto a que lo hagan No, no, no No, no, no Vengan cojones a desnudarme Para siempre Me vestiré con las putas vainas Que me estoy encontrando por acá Y eso que no estoy a full de todo mi poder Ya digo De todo lo que llevo jugado De todas las infinitas horas Los infinitos bosses Sin lugar a dudas La espada dual Es mi preferida De todo lo que he probado hasta ahora Seguido del desenvaine de las katanas Seguido de las garras Seguido de látigos con salto Y en la última, última, última La puta espada de los pájaros Que horror de espada No, no, no Solo mía Solo mía Sachet Dancero tenías que ser Gracias Sachet 11 mesazos Drenth, gracias por ese prime Buenas Nada de ganar los ultra espadones Pero es que nunca he tenido fuerza Para un ultra espadón Y matas a la órgala Fuera de la jalada Y te da un arma doble de esas Algún día Full Hendrix Jekasados Gracias por ese nivel 1 Lágrima larvaria ¿Para qué sirve a la lágrima? ¿Cuál es el enemigo más coñazo? El mío, las águilas De los murciélagos El enemigo más coñazo Los lanceros En todas sus versiones Diría yo Para renacer Justamente tal Terminado el juego Por vez consecutiva Nuevo, nuevo Con solo la espada del águila Apuntado Para la sacerdotisa de la luna A ver Si tuviera que eliminar Algo Un enemigo del juego Sería sin lugar a dudas Los jinetes negros Mira que son una tontería Y que realmente Si te concentras un poco Te los cargas en un momento Y no puede haber muchos Pero Tenizas de soldado De escudo grande Piedra de forja 5 Es porque No Su color no tiene nada que ver Es porque salen por la noche Eso de primeras Que las cosas salgan por la noche Y me hagan descansar Para Por cierto Perdonar con antes O sea El juego me gusta un montón Tienen que entender Que a lo mejor Hay gente que todavía no lo entiende Que cuando me pongo furioso Pues Ataco Muy personalmente Pero El juego me gusta un montón ¿Vale? Si no No le estaría metiendo Tantísimas horas Pero No lo odio O sea Está bien No hay puerta más No, es cierto No había Así que El río Sofía ¿Esto se parece A donde yo empecé? Es más Esto se parece demasiado A donde yo empecé Y ahí al fondo Veo una bruma A los cinco minutos Puta madre Odio este puto juego Y todo lo que representa Oh no Oh no Oh no Con el medio oriente Hemos topado Cuatro militas Sin monedas Sin monedas Necesito para comer Gracias Sacher Así se me da alegría Gracias Sacher Vale Tranquilo 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 Tranquilos 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 Ya está Me voy Me voy No puedo acercarme a él No puedo acercarme a él Me pega Es demasiado Ahora qué Ya no tienes a tu Cabrona O cabrón Y encima me ha dado frascos La gente cree que solo porque mete tirititos para relajarse Golpea el micrófono, la cámara, los controles E insulta hasta a los que tiran piedritas A él si le gusta este juego No me tomen en serio Cuando esté furioso ¿Vale? ¿Cómo tengo que decirlo? Es como un momento Mira todo eso ¡Me mamba el puto exceso! ¡Vamos a matarnos! ¡Sanche te ha vuelto potente! Oh Dios La ruta mala de Hanako La única ruta de ese juego que no me he pasado nunca No puedo Si alguien quiere conocer al verdadero Furia Es véanse los vídeos del Crash En especial con el oso y Paki Véanse los vídeos del Crash O el boss final del God of War 1 Esas dos cosas son la... Esa peluca de Desjapan ¿Te gusta? Es con... Me quiero hacer un personaje Rockero japonés De los 70-80 Es pena que no me dejen pelear Con una guitarra de... Hyde El boss final del Resident Evil 7 También Nada, pero el boss final del Resident Evil 7 Lo sigo diciendo ¿Eh? Puta mierda Qué mal... Qué poco me gustaba ese... Ese estilo, tío Lo de protegerte con la mano En serio ¿A quién se le ocurrió? Ponme un control de tanque Oh, tengo miedo Hola Diego ¿Qué hay ahí dentro? Oh, un arco rúnico No, eso es re 8 A ver, no hay nada por los lados A ver, tengo unas pedazo de garras Hay más Chut, chut, chut ¿Qué es eso? Ah, vale Eh... Aluminio Mercurio Oh, el malo de Terminator 2 Lágrima mimética Oh, me ha imitado El cabrón me ha imitado I te heia No, lo menos No, lo menos En documento Leu ¡Man! El cabrón me ha imitado Lo velito Lo No, lo y El chút Lo Lo Mont Epitopio ¡Mamagüevo! ¡Sachet! ¡Sachet! ¡Ya es hora para ver ese porsón que ya pasó más de un año! ¡Son cuatro años, Sachet! ¡Has perdido la...! ¡Oh! 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 ¿Me curas? ¿Me curas? ¿Quién te crees que eres? ¿Yo? ¡Hostia! ¡Eh! ¡Eso yo no lo sé hacer! ¡Ah! ¡Solo tienes un frasco! ¡Yo tengo 38! ¡Qué bueno que es tan malo como tu gem! Digo, tu... Tu gem... Digo, viene chocado. Ah, que es tan malo como yo. La verdad es que ha estado fácil, ¿eh? Máscara de lágrima plateada. Denme una vidita por este boss. Cualquier boss que lo... Significa que vas bien de nivel. No, voy bien. No voy a subir nada. Ahora que me he hecho la mega... Las mega garras... Pero quieres dejar de leer el mensaje. Que me da igual tu mujer. Que me da igual tu oscura. Que me da igual tu mierda. Que me da igual tu... No voy a subir nada. Que te hay. Gracias por esa pedilla, Sache Solo queda un año para volver a jugar Catagua Soyo No puedo quitar el mensaje Rollo en plan Te desestimo La luz está más por el otro lado Si, por este lado Pero la puta luz es subnormal ¿No la ves? Pero el Gundam cala Soy un idiota confiando en la luz Chicos, el Olimpo está por allá Pues otro bosque ha caído Ahora tengo un buen montón de vidas No quiero decir que no quiera más Siempre quiero más, pero Creo que moriré cuando se acabe No, Brexis Brexis Voy a mirar si hay algo por aquí Porque estoy seguro Estoy seguro de que una vez Diego dijo Eh, eh Y si vengo a morirme Al puñetero final de esta cornisa Ya verás No, no, no Lo sé, Diego Lo sé Sé que estabas re aburrido Y dijiste Voy a llevar mi cadáver Hasta el más absoluto final De los finales Ya verás Diego Diego Diego, 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 Diego Que llegara la vida a cero otra vez No puede ser No hay nada Me la jugó, Diego Nocron Ciudad eterna No importa Seguro que si no se metió por ahí Se metió por acá Diego Diego, Diego, Diego Que últimamente Diego no Ya no se deja morir por ahí, eh Eh, a ver ¿Dónde estoy? Vale Esto ha sido la entrada Bla, bla, bla Voy a ir por el puente Allá va Vale, vale, vale Vámonos Escucho como Algo Ah, vale Es el fuego Ah, no Eres tú, jalillo Ven aquí Es que caras Estás lanzando ataques Cerca de un precipicio Y la caída te mata El juego te pone un muro invisible Para que no caigas En serio Yo Creo que me he caído varias veces Golpeando gente Eh, puedo invocar a Serkle Tío, una de estas me voy a tragar la lengua Una de estas me voy a tragar la lengua Vamos a tener Una desgracia en directo ¿Sabes lo que le falta al ser humano? Hablando en serio Lenguas más largas, tío Hay gente que tiene la lengua muy larga Pero nunca he tenido la oportunidad De conocer a alguien con la lengua Bueno, conocer, tú me entiendes Alguien con la lengua muy larga Tiene que ser una pasada Coño, Diego No te había visto Eh Yo conozco una Pero Pues Ahí arriba Parecía que había una puerta Existe Conocer Y conocer Oh Dios La gente quiere que juegue aquí a un muro amarillo Quiere que me eche un Fall Guys No Oh, 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 oh Los hombres carnero Los hombres ciervo Los hombres reno Oh Oh Puta madre Ese árbol estaba Durísimo Mira que bonito todo Mira que bonito Señor de la sangre Su eminencia Le ruego que me conceda un lugar En la mesa de la dinastía Larga vida a la dinastía Mi One Wing Larga vida a la dinastía Mi One Wing Vale ¿Ves todo eso? Todo eso Ya estaba purgado ¿Ves aquello de ahí arriba? Aquello no está purgado Porque ahí no he llegado ¿Ves esas torres invertidas? Dios, esto es muy grande Se acercan los pastores Mientras que solo queráis pastorear Yo no voy a molestaros Pastorearé a vuestro lado ¿Qué tal chicos? Ya estamos Pastores malos Alguien ha gritado Dirige Te falta fuego a esta columna Así Pues nos acercan los pastores Los pastores Tengo cinco minutos Para hablar de nuestro señor No, eran pastores No eran pastores religiosos Sino eran pastores más Ya sabes De rebaño Es una hombre Es una mujer Es una hombre Es una mujer Cierva Falce Hostia La han bufado No Hombre que si la han bufado Y al que tengo detrás también ¿Has visto eso? ¿Has visto eso? ¿Quién me lo enseñó? ¡Naruto! A ver si aprendo a usarlo mejor Y dejo de chupar hostias Ah no No eran la cantante Ah sí, sí Mírala Ahí está Se acabó la música Vale No, no No se acabó Ah pues la cara es bonita ¿Eh? Joder Acabaron las canciones Señora Se acabaron las canciones No te dejes No te dejes No te dejes oprimir Vale, vamos a ver Que hay por aquí Mi hermano y yo Siempre que íbamos a misa Nos rellamamos de la idea De un padre repartiendo hostias Es que no he ido a misa nunca ¿Y si voy aquí Y luego no hay manera de volver tío? Ya, sé que tengo que saltar Pero es que no veo que haya conexión Entre esa zona Y esto que tengo detrás Ya, tengo TP Pero si toco el TP Los hombres carneros Se me vuelven a A regenerar Y si se me regeneran Los tengo que volver a matar Y si los tengo que volver a matar El juego se hace más largo todavía Así que de momento Voy a explorar toda esta zona Me llevo la piedra de forja Umbra piedra de forja Aquí hay un laguito Estoy seguro de que me mato Y aburrido Por eso no ¡Eh, eh, eh! No, Alexiany mamadísima Ya estamos Eres una Abusona No Vale, me voy a curar Alexiany Quieta ¿Qué? Perra Perra Pero estás Subnormal O sea, ¿por qué es tan difícil? Me lo como todo Pero que me lo como todo Deságrate 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 de una puta vez Pero te he matado Normal Dios, tío No sé por qué No sé No sé Cojones ¿Por qué es tan ¿Por qué es tan tan fuerte? Uno intenta purgar las cosas Y aparece un elemento que no debería ser poderoso que de repente es ultra nacionalistamente poderoso dime que Alexiani no resucita ¡Ajá, Alexiani! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ese jalillo no me ha dado nada ¡Encendiendo llamas! ¡Va a la maná! ¡Ven! ¡Mira estas Alexianis, eh! ¿Dónde está vuestra mamá ahora? ¿Dónde está vuestra mamá? ¿Sabéis dónde está vuestra mamá? ¡Aquí está! Quiero dejar claro que Alexiani empezó Yo no había hecho nada de nada Y de repente me quitó 10 frascos y me mató ¡Oh Dios! Dos cantautoras ¡Adiós, Satchett! Mira, mira cómo dominan a las ratas ¡Oh, señorita! ¡Oh, señorita! Vale, hay que hacer tremendos tremendas piruetas para llegar ahí pero de momento voy a seguir encendiendo Encendiendo llama Y... No he visto la hora que es pero hay que ir terminando esto ya Disparo encantado hay que ir terminando este directo ya A ver, quiero matar un boss más O al menos enterarme y tener todo ¡Mira a Rurua! ¿Cuánto tiempo Rurua? ¿Qué haces por aquí? ¿Eh? ¡Oh Dios! Fíjate todas aquellas torres ¡Dios! Fíjate todo ese castillo Ahí está Ahí está el boss Pero claro no podía centrarme en eso, ¿no? Tenía que venir aquí ¡Oh, fuck! Hay algo debajo de Rurua Collar jaspeado más uno A ver ¿Qué hace ese talismán? Aumenta considerablemente la robustez la inmunidad y la concentración Bien Rurua, ya voy Hola, Diego Llave espada Petrea Uy, no Esto me lleva hacia... Sí No, no, no Esto me lleva hacia el castillo Yo no quiero ir al castillo todavía Ni modo ¿De quién es el mundo? ¡De los espabilados! Último Yo creo que sí Sinobu O sea, si me llevo a ver muerto ahí me hubiera ido me hubiera ido me hubiera desconectado el directo directamente Qué desagradable Sí que ya sé dónde estoy Famosas últimas palabras Fotografía Estas son Siete fotografías tomadas antes de la muerte No ¿Qué pasó? Tribu Sudo de todos vosotros Sudo de todos vosotros ¿Dónde están mis... ¿Dónde están mis almas? ¿Pero quieres coger las almas? Ok Me faltan farolas por encender Una Aquí está Pero está protegido Por Un grupo bastante considerable de señores con cuernos Ven Ven, ven, ven Ya van dos veces Es que me corneas Doble, doble, doble cuernos Doble cuernos Doble cuernos Se ha curado ¿Por qué le pasa? Hostia Que pocas ganas Tengo de jugar Que te calles Chupan huevos Me da igual ¿Y tú? Lo dijo en broma Estoy muy cansado O sea A lo mejor no lo notan Pero cuanto más Elden juegue hoy Menos Elden Queda ¿No lo entienden? ¿No lo entienden? No lo entienden No lo entienden Yo lo entienden La más No, no lo entienden Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.